Y nuevamente por la puerta grande, la alegría colombiana La cumbia nació en el mar, en las olas tropical Con este bonito son, una caja y un acordeón Con este bonito son, una caja y un acordeón Para que baile la güera, también la negra se vina Y la gente cumbia en vera, a bailar con la alegría Para que baile la güera, también la negra se vina Y la gente cumbia en vera, a bailar con la alegría Y como suena esa caja sabanera, Iván Castilleja La cumbia nació en el mar, en las olas tropical Con este bonito son, una caja y un acordeón Con este bonito son, una caja y un acordeón Para que baile la güera, también la negra se vina Y la gente cumbia en vera, a bailar con la alegría Para que baile la güera, también la negra se vina Y la gente cumbia en vera, a bailar con la alegría Música Música Música